Saluda Juan Chau TV, me encuentro aquí con Carmen Villalobos que acaba de llegar al Ecuador No, muy bien, la verdad, mucha gente, muy feliz por el cariño, por el recibimiento, no me lo imaginé Yo creo que no hay nada más bonito de verdad para un artista que el cariño de su público Y eso lo viví hoy y estoy muy agradecida y me voy a ir a dormir feliz de la vida Y estos dos días creo que me los voy a disfrutar demasiado Uy, voy a hacer de todo, no, de todo Creo que la agenda está llenita, está todo como muy puntual, las horas, todo Y ya termino el domingo y agarro un avión de vuelta para Bogotá porque me toca seguir grabando sin señas de paraíso Excelente Mi gente que ve Juan Chau TV, los invito para que nos acompañen mañana en Ecuador Trens Un evento muy lindo aquí en Guayaquil Están invitadísimos para que vengan y compartamos de todo un poquito, yo sé que les va a encantar Gracias, así que ya sabes, mira Juan Chau TV, te veo Gracias, así que ya sabes, mira Juan Chau TV, te veo